Ustedes no mienten y la calidad se ve, aquí tienes otro de los juguetes de Magic Auto Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Original, año 2008 De la mano del primer dueño, tan solo 77 mil millas Observa este video y no lo pierdas Observa su pintura amarilla, sus focos LED, cuatro gomas Pirelis Scorpion, nueve citas Todos sus mantenimientos, este Jeep te aseguro que nunca le han removido la capota Por dentro y por fuera está como un espejo Y por supuesto certificado por Magic Auto Observa sus accesorios, sus gomas Pirelis Scorpion nuevas Los Overfenders nuevecitos, las chapaletas nítidas, gomas nuevas Observa ese chasis como un espejo Observa, verdad, lo que caracteriza, una de las cosas que caracteriza Rubicon Su barra, observa esa pintura Recuerda que es 2008 con condiciones de un 2018 Observa bien por debajo Observa bien su capota Como te dije, me atrevo a apostar que nunca la han removido Los Benvisors, tintes Y ahora quiero que te deleites con el interior Observa los paneles Observa bien esa tela Esa lona Aquí no está doblado, no está rasgado Las alfombras originales El descansabrazos El 4x4, la butaca del pasajero El dash, radio touch Aquí tiene el axle lock, el way bar Lo que caracteriza al Rubicon Observa la butaca del área de pasajeros Las alfombras, las bases de los asientos Como un espejo Eso te destaca Y te deja ver que es un Jeep bien cuidado Observa el área de pasajeros El subwoofer Infinity Su pega Y obsérvalo por debajo Como un espejo Te quiero recordar Que Magic Auto cuenta con financiamiento A través de todos los bancos Que trabajamos con todas las compañías de seguros Que podríamos tomar tu trading Y que lo que nos caracteriza Es la calidad El trato en excelencia Y oiga Tiene otro accesorio Que son los seguros Para el bonete Quiero que veas El motor 6 cilindros 3.8 litros Todos sus mantenimientos No es un Jeep de uso de arena De maltrato Y oiga Con estos videos Lo que queremos es que Desde la comodidad de su hogar De su oficina Este virtualmente Apreciando las condiciones brutales De nuestro producto La calidad se ve Y se encuentra En Magic Auto Corp Solo en Magic